¡Para los enamorados! ¡Es la fibra! ¡Que me hayas flechado! ¡En un baile yo la vi! ¡Muy bonita y alborotada! ¡Me miré! ¡Me miraste! ¡Y me flechó tu mirada! ¡En un baile yo la vi! ¡Muy bonita y alborotada! ¡Me miré! ¡Me miraste! ¡Y me flechó tu mirada! ¡Hoy te quiero tanto! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡La cerradora del Centroamérica! ¡Viva! ¡Cúpido a mí me flechó! 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 ¡Ay, qué gusto el que he tenido contigo! ¡Que me hayas flechado, Cúpido! ¡Ay, qué gusto el que he tenido contigo! ¡Que me hayas flechado, Cúpido! ¡Por fin me siento feliz! ¡El haberte conocido! ¡Pues hoy sonreímos juntos! ¡Caminamos sin medida! ¡Por fin me siento feliz! ¡El haberte conocido! ¡Pues hoy sonreímos juntos! ¡Caminamos sin medida! ¡Hoy te quiero tanto! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te venga, Cúpido! ¡Cuidado! ¡Que te venga, Cúpido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy te quiero tanto! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Hoy te quiero tanto! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Suscríbete al canal!